Huejo Chingo, Pue, sujetos desconocidos balearon la vivienda del director de tránsito y vialidad municipal de Huejo Chingo, Alfredo Cardón Morales, ubicada en el primer barrio. Al lugar arribaron policías municipales quienes encontraron al menos seis impactos de arma de fuego en la vivienda del funcionario municipal, por lo que la zona fue resguardada hasta el arribo de los agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. Hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial del Ayuntamiento de Huejo Chingo sobre estos hechos local.